En Cusco, el gobernador regional, el ex gobernador regional, Jorge Acurio Tito, fue detenido por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la ejecución de la obra de la vía de evitamiento de la ciudad imperial. La policía entró por la mañana a la vivienda de la ex autoridad, ubicada en la urbanización Magisterio, en Huanchac. Son imágenes de esta mañana que nos han llegado desde Cusco, en la intervención que además también fue anunciada por el Ministerio Público a través de sus redes sociales.